¿Qué tiene que ver el Bogotazo con los trancones, la polución, los huecos de las calles, la guerra del centavo que libran los buses y, en general, con los problemas de movilidad de Bogotá? La respuesta completa no es sencilla, pero comencemos por el titular. Vamos a contar la triste historia del transporte público en Bogotá, una explicación de Magic Markers. Este video es un aporte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes al debate sobre movilidad en Bogotá. ¿Y a quién va dirigido? A toda la ciudadanía, pero en particular a nuestros gobernantes. Por favor, tengamos en cuenta los errores que hemos cometido en el pasado y ayudemos a desarrollar una solución inteligente para el transporte de la ciudad. Entonces, a lo que venimos. Todo empezó el funesto 9 de abril de 1948. Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado y la ciudad se enloqueció. Hubo saqueos, pedreas, disturbios, ocurrió el Bogotazo. Y aunque es una historia muy importante en sí misma, tiene un hecho fundamental para nuestro tema. Buena parte del tranvía de Bogotá fue destrozado en la revuelta. Eso nos dejó con una decisión pendiente. Podíamos invertir dinero en restaurar el tranvía, sus trenes y sus rieles, o pasarnos a un sistema de buses, que era lo que estaba de moda en otras ciudades del mundo. Bogotá ya tenía algunos buses en las zonas en las que no había tranvía, pero el hecho es que, en lugar de mantener una solución mixta, decidimos apostarle por completo a este modo de transporte. Al principio era el Estado el que administraba y operaba el sistema, o sea, era totalmente público. Pero con el paso de los años, esa carga se volvió demasiado grande. Entonces se decidió privatizar gradualmente lo que ahora se conoce como transporte colectivo. Los buses públicos, incluidos los trolleys eléctricos que llegaron en algún momento, fueron desapareciendo hasta extinguirse por completo en los 90. Pasamos de un modelo totalmente público a uno totalmente privado. En principio, eso no está mal. En Colombia, muchas empresas privadas ofrecen servicios públicos. Pero como existen los riesgos del monopolio, y estamos hablando de un servicio que afecta la calidad de vida de las personas, la clave está en cuáles son los requisitos que el Estado le impone a esas empresas privadas. Y en este caso, los requisitos eran mínimos. Es como si el Estado se hubiera sentido tan encartado administrando los buses, que se afanó en regalar ese derecho. ¿A quién? Es una buena pregunta, pero no nos metamos por ahí. Lo cierto es que aparecieron dos personajes más en nuestra historia, las empresas afiliadoras y los dueños de los buses. El Estado le asignó a las empresas afiliadoras la responsabilidad de administrar las rutas de la ciudad, pero les dio la libertad de venderle a un tercero el derecho de ofrecer el servicio. Mejor dicho, el Estado le decía a un afiliador, esta ruta, esta y esta son suyas. Luego, el afiliador le decía al dueño de un bus, hey, si quiere, le doy permiso de manejar por una de mis rutas, pero me tiene que pagar por ese derecho. De entrada, esto es bastante indignante porque quiere decir que las empresas afiliadoras están explotando un bien público sin dar nada a cambio, o bueno, muy poco. Y así fue como las rutas se volvieron mercancía, para colmo, en un negocio libre de riesgos para las empresas afiliadoras. Ellas no compran buses ni contratan conductores, solo le venden el derecho de usar una ruta a las personas que se encargan de esas cosas. Pero más allá de la indignación, el problema de este modelo es que tiene un montón de consecuencias perversas. Veamos. Tenemos cuatro actores. El Estado, las empresas afiliadoras, los microempresarios, dueños de los buses y los ciudadanos que utilizan el servicio. ¿Qué quiere cada uno? Pues los ciudadanos, es obvio, quieren moverse y deben pagar por ello. Los dueños de los buses quieren recoger tanta gente como puedan porque, pues, por ahí les entra la plata. El Estado quiere que el servicio de transporte exista y para eso se ocupa de asignar rutas y controlar precios. Y finalmente, las empresas afiliadoras. ¿Qué quieren ellas? Se supone que están ahí para administrar las rutas. Nada más que eso. Sin embargo, en la medida en que reciben dinero por cada bus que está en circulación, ellas sí quieren algo. Que haya muchos buses en la ciudad, tantos como sea posible. Eso genera un conflicto. Para el Estado, no es bueno que haya demasiados buses por el desgaste de las vías, los trancones y la polución. Los conductores tampoco quieren que haya demasiada competencia porque se vuelve más difícil recoger suficientes pasajeros. Los ciudadanos, por su parte, no quieren que baje la calidad del servicio. Y si bien la votación era de 3 a 1, los afiliadores tenían un as bajo la manga. Mucho dinero, que en este contexto se traduce en influencia política. Una y otra vez, en contra de las necesidades de la ciudad, el Estado aprobó la creación de más rutas y permitió que se metieran más buses en cada una. Era un ciclo que se alimentaba a sí mismo. Entre más rutas existían, más buses circulaban. Entre más buses circulaban, más dinero recibían las afiliadoras. Y entre más dinero recibían, más poder político se concentraba en sus manos. Así, en lugar de utilizar una matriz de origen-destino para determinar cuáles son los puntos de la ciudad que deben conectar las rutas, pusimos rutas y buses, básicamente en donde sea que hubiera calles. Ahora bien, cuando hay sobreoferta en un mercado, lo normal es que alguien se quiebre. Si hay demasiados buses, entonces no hay suficiente dinero para que todos sigan ofreciendo ese servicio. La pregunta es, ¿cómo es que no se quebraron? ¿Cómo es posible que un sistema ineficiente y al mismo tiempo sujeto a las reglas del mercado fuera sostenible desde los años 70 hasta hoy? Detengámonos un momento, pues conviene aclarar que los dueños de los buses también son víctimas de un modelo mal diseñado. Ellos se metieron a un negocio que al principio parecía rentable y con el paso del tiempo terminaron en la guerra del centavo porque los afiliadores encontraron la forma de vender demasiados cupos. Entonces, ahora sí, ¿por qué no se quebraron? Pues bien, hay que recordar que el Estado es el que define cuánto cuesta un pasaje y recordemos también que los buses son la única opción de transporte de millones de personas. Los dueños de los buses no se quebraron porque también tenían una forma de influenciar las decisiones del Estado, los paros. ¿Y qué exigieron? No que hubiera menos buses en circulación, por supuesto que no, como gremio eso sería dispararse en el pie. Lo que exigieron fue que se subiera el precio de los pasajes y así la buseta sigue haciendo un buen negocio. Entonces, si uno lo piensa, fueron los pasajeros los que empezaron a pagar por la ineficiencia del sistema. Y esto pasó muchas veces. La ciudad se infartaba por culpa de un paro y el Estado no tenía más remedio que subir la tarifa. Para que se hagan una idea, si uno grafica en el tiempo el aumento del salario mínimo y el aumento de las tarifas de bus y se pone a hacer las cuentas, le da que las personas con menos recursos han llegado a gastar hasta el 20% de sus ingresos en transporte. Deplorable. De hecho, la inequidad como consecuencia de este modelo se ve también en los extremos de la ciudad. Si bien la mayoría de las calles de Bogotá estaban sufriendo por una sobreoferta de buses, en la periferia pasaba lo contrario. Los dueños de los buses no estaban interesados en esas zonas porque allí es más costosa la operación. La razón es que la gente hace trayectos más largos y las calles empinadas o destapadas hacen que el mantenimiento del bus sea más costoso. Ahora bien, eso tiene sentido desde una perspectiva de negocios, pero estamos hablando de un servicio público y si los encargados de ofrecerlo no están interesados en hacer su trabajo, la gente que debería recibir ese servicio resulta marginada. Pero bueno, el punto es que ahora sí tenemos el círculo vicioso completo. Las empresas afiliadoras causaban una sobreoferta de buses, pero, a su vez, con más buses en las calles, los conductores tenían más fuerza para exigir que fuera más caro el pasaje y, entre tanto, pasó medio siglo. Polución, trancones, huecos en las calles, precios altos, piratería, conductores irresponsables, 15 paradas en la misma cuadra, buses destartalados, ruido, baja cobertura en los extremos de la ciudad, todo se volvió la consecuencia natural de tener un modelo mal diseñado. ¿Y los ciudadanos? Nosotros no teníamos cómo atar los cabos. Uno puede ver que las calles de Bogotá están destruidas, pero lo normal es quejarse de que no las arreglan. Muy pocos saben que las vías secundarias simplemente no fueron diseñadas para soportar buses, incluso la pésima calidad del servicio se volvió algo familiar para nosotros. El que salía de vacaciones y conocía los sistemas de transporte de otros países, a lo mejor se quejaba de que Bogotá es una ciudad del tercer mundo, pero seguro no se ponía a pensar en lo perverso que era nuestro modelo de transporte colectivo. Y ahora preguntámonos, ¿cómo sería un modelo bien hecho? Primero, no se puede recaudar el dinero en efectivo porque eso fomenta la piratería. Segundo, la operación del sistema debe darse por concesiones para evitar que los buses compitan entre sí. Tercero, los conductores deben tener un contrato para que no haya incentivos que los hagan manejar como locos. Cuarto, debe haber condiciones de seguridad y calidad en los buses. Podríamos seguir con la lista, pero seguramente ya saben para dónde vamos. Transmilenio, como modelo público-privado de transporte, es un sistema muy bien pensado. No fue fácil implementarlo porque los dueños de los buses y las empresas afiliadoras se resistieron. Además, el Estado tuvo que poner toda la infraestructura porque ningún privado se hubiera arriesgado a hacer esa inversión. Pero lo logramos. Todos sabemos que esta nueva etapa del transporte masivo en Bogotá tiene sus propios problemas. Pero aquí nos toca detenernos porque la historia de los buses rojos ocuparía un video entero y habrá que dejarlo para otra ocasión. Por ahora, el punto de toda esta reflexión es el siguiente. Ni un paso atrás. Debe quedar claro que lo que teníamos antes era mucho, pero mucho peor. Las dificultades que enfrentamos ahora se pueden superar. En cambio, los problemas del viejo sistema son inherentes al modelo. Y esto viene al caso porque nos encontramos en un momento clave. Se acerca la segunda fase de licitaciones para Transmilenio. Eso quiere decir que el próximo gobierno tendrá la oportunidad de dar un gran paso hacia adelante, de demostrar que aprendimos la lección del viejo modelo y de corregir los errores del nuevo. Entonces, debemos retomar los cronogramas de ampliación, pensar en energías limpias, completar de una vez por todas la integración del sistema, lo que incluye sacar las viejas bucetas y llegar a un modelo de transporte que le dé prioridad al bienestar de los usuarios. La costo-eficiencia del sistema es fundamental, pero no es lo único. Nuestra misión como sociedad es asegurarnos de que se aproveche esta oportunidad. Debemos mostrarle a los gobernantes que sabemos cuáles son los errores que se han cometido y como sabemos eso, estaremos pendientes de que se hagan bien las cosas.